Viajar a Cajamarca en cualquier época del año es ponerse en contacto con la riqueza histórica y la naturaleza. Parte de ello es la Granja Porcón, una cooperativa evangélica multifuncional donde el visitante puede realizar turismo rural y vivencial dentro de un bosque de pinos de más de 12.000 hectáreas, todo esto ubicado a tan solo 30 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca. Bueno, tenemos animales de la selva, aún de la costa y de la sierra, por supuesto, y también internacionales como son los leones, los búfalos y los cuatís. Tenemos hoteles, tenemos restaurantes, cabalgatas, caminatas, lugares atractivos, tenemos que caminar por los bosques en contacto con la naturaleza. La panadería, la pesca, entre otros, son las actividades que usted puede encontrar en este mágico atractivo de la sierra de Cajamarca. Bueno, tenemos la actividad forestal y la actividad turística, ganadera, agricultura, pesquería, tenemos artesanías y tenemos los restaurantes y tenemos también apicultura, tejidos y también los derivados lácteos. En los últimos años, la granja Porcón ha desarrollado un proyecto integral dirigido a la reforestación de 10.000 hectáreas con el sembrío de pinos, con la finalidad de proteger y aprovechar la riqueza de los suelos. En sí hay que hacer vivero, marcación, hollación, plantación y también el manejo y la tala, tala raza. La norma es cortar un árbol y plantar dos y en el mismo año, no hay que dejar para el siguiente año. Estamos por hectáreas, está programado a 250 hectáreas, pero a veces llegamos a 100, 150 y eso hay que preforestar. Tranquilidad, paz y naturaleza es lo que usted puede encontrar en la granja Porcón, un lugar que no se puede perder si decide visitar Cajamarca.